El que mencionó el compañero, Ejército Libertador, 1915, es el libro anterior. Empieza Chuy Vargas con sus comentarios. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Hace unos minutos, cuando estuvo aquí Antonio Vittia hablando de José Guadalupe Rodríguez, yo hice el comentario de que la historia de la Revolución tiene muchos temas pendientes. ¿Cuántos libros se han publicado sobre el zapatismo o particularmente sobre Emiliano Zapata? Yo quiero decirles que como estudiante de 1968, el primer libro que me explicó, desde una perspectiva diferente al zapatismo, fue el libro de Adolfo Gili. Un libro saturado de ingenio, de instinto historiográfico y de información basada principalmente en libros. A partir de la obra de Adolfo Gili, llegó después el libro de John Womack, o casi simultáneamente. Y entonces para acá se han escrito muchos libros sobre el zapatismo y sobre Zapata. Sin embargo, yo lo primero que quiero decir ante mi amigo presente, es que hasta ahora ningún trabajo de investigación se había hecho con tanta profundidad, con tanta documentación como la obra de Francisco Pineda. Este es el último libro de una tetralogía, es decir, es el cuarto libro sobre el zapatismo. Se inicia en 1916 y termina con la muerte de Emiliano Zapata. Puedo decirles que si se han leído ya mucho sobre Zapata y el zapatismo, aquí van a encontrar mucho material que no conocían. La cantidad de citas, la cantidad de referencias, es realmente enorme. Y quizá lo que más emociona de esta obra es la manera en que Francisco nos lleva a entender el carácter épico. ¿De dónde sacaban los zapatistas de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos? ¿De dónde sacaban las fuerzas para resistir? Ante las condiciones más adversas, sin parque, sin dinero, sin apoyos, que podrían haber llegado de otras partes. Y sin embargo, de 1915, de mediados de septiembre de 1915, a mediados de 1917, los zapatistas contienen, resisten, enfrentan, derrotan a las tropas carrancistas que hicieron todo lo más infame para acabar con el apoyo que el pueblo le daba a Zapata. Desalojaban los pueblos, sacaban a sus habitantes, Cuernavaca quedaba vacío, asesinaban, mandaban campesinos hasta Yucatán, los despachaban como lo hacían en los peores momentos, el porfiriato. Todo tipo de calamidades no logran contener, no logran derrotar, no logran terminar con la revolución zapatista. Yo hace, viniendo del norte, conociendo un poco el villismo, yo hace mucho tiempo Francisco lo sabe porque yo lo comenté con él cuando lo empecé a tratar. Los mexicanos que deseamos que las cosas cambien para el pueblo. Tenemos en el zapatismo y en el villismo un patrimonio. Tenemos un patrimonio de lo que es la unidad invencible de los dos grandes movimientos populares que surgieron durante la revolución. Y digo zapatismo y villismo porque son los pueblos villista y zapatista. Y claro, sus líderes Francisco Villa, Emiliano Zapata, desde el abrazo de Xochimilco, no hubo ya ningún momento en que se haya roto la alianza, que se haya roto esta unidad de lucha, no solamente contra Carranza, que fue uno de los elementos que los unificó, sino también con el imperialismo yanqui. no podemos, no se vale, no es correcto asumir que el zapatismo es lo que vale en la revolución y mucho menos manejar que es el villismo. aquí no se trata de simpatías por una u otra experiencia revolucionaria. Es unidad Villa, Zapata, villismo, zapatismo. Bueno, como aquí el que tiene que hablar es Pineda, voy a hacer grandes rasgos a dar mis impresiones de la obra. uno de los objetivos principales que se marca Francisco Pineda en este libro es demostrar cómo al iniciarse en el año 1916 Venustiano Carranza la invasión yanqui a Chihuahua que se inicia en marzo de 1916 para contener al villismo mientras que Carranza concentra en la región zapatista toda la fuerza de su ejército. Es decir, por una parte que los yanquis contengan al villismo que se había que había resurgido después de finales de 1915 en que se había aceptado la amnistía en 1916 en marzo Villa ataca Columbus y con esto se inicia una nueva etapa en Chihuahua y Durango que va a durar hasta 1920 en que Villa acepta las negociaciones de paz. A lo largo de 1915 y hasta 1917 y hasta 1917 Francisco nos lleva siguiendo los pasos del general Zapata y de todos los generales zapatistas distribuidos en esta región que acabo de mencionar Francisco nos lleva paso a paso a lo que fue el enfrentamiento contra las tropas que dirigía Pablo González en Morelos como cabeza de los ataques a Zapata a los zapatistas. Yo escogí algunas partes del libro en los que se reflejan algunos aspectos que no son muy conocidos. Francisco encuentra algunas mujeres zapatistas que fueron muy importantes y a mí me conmovió Petra López Viola de Noriega una mujer revolucionaria que siendo dueña de una hacienda con su hijo y sus hijas se convierte en uno de los apoyos muy importantes de Zapata. no voy a leer lo que había subrayado porque creo que no es prudente leer muchas cosas pero la historia de esta mujer de sus hijas y de su hijo refleja mucho la profundidad que tenía la relación de Zapata con el pueblo de Zapata con el pueblo y desde allá sirvió de correo de apoyo en todos los sentidos con sus recursos para apoyar el zapatismo hay una carta que a mí me conmovió especialmente donde Juan López le escribe al general Zapata el 4 de octubre de 1915 señor habiendo perdido dos hijos en el combate de Puebla el primero en el cerro de Guadalupe y el otro en Chimalhuacán a más como nos sacaron de nuestro pueblo ahora me encuentro en la villa con mi familia enferma pues lo que gano no alcanza para cubrir mis gastos pues está muy claro todo le suplico a usted señor general me socorra con algo yo ya estoy sin que ponerme y quisiera yo una poquita de mantita para poder cubrir mis carnes usted habrá de perdonar mi necedad pero es verdad que lo necesito sin más por ahora me repito de usted su más atento subordinado Juan López de este nivel era la situación a más de lo que era la falta de alimento la falta de medicinas la falta de seguridad en 1916 cuando la ofensiva carrancista encuentra el rechazo de los zapatistas se empieza a fraguar una nueva estrategia para introducir en las filas zapatistas las defecciones y en este sentido para 1917 vamos a encontrar que la situación es tan grave en las filas de zapatismo no pueden conseguirse parque no puede conseguirse recursos para poder enfrentar todas las campañas que constantemente está lanzando el carrancismo fíjense de septiembre de 1915 a septiembre de 1917 el ejército libertador realizó mil trescientos veinticinco combates bien identificados en doce entidades federativas de la república en el estado de méxico trescientos cincuenta combates de armas en morelos trescientos veinticuatro en puebla doscientos sesenta y cinco distrito federal ciento cincuenta guerrero noventa y seis veracruz sesenta oaxaca treinta y nueve las cala quince chapas doce hidalgo once querétaro dos y san luis potosí uno estas cifras sin embargo son incompletas la información de los combates zapatistas en michoacán realizados por las fuerzas al mando del general eutinio figueroa no pudo obtenerse en los archivos consultados hay muchas personas que piensan que durante esta época prácticamente el zapatismo había quedado derrotado con esta información a la cual francisco le va dando seguimiento paso por paso nos damos cuenta que a pesar de todas las desventajas todas las deficiencias por falta de parque como les digo los zapatistas encontraron la manera de mantener la lucha en toda la zona donde tenía actividades una de las grandes pérdidas que tuvo el zapatismo fue la muerte de Eufemio Zapata de Eufemio de Eufemio de Eufemio de Eufemio de Eufemio de Eufemio Gracias. La introducción en la fila de zapatismo de las traiciones que algunos de los generales de los tantos cuadros zapatistas aceptaron hacer una negociación con el carrancismo. Prácticamente, mi lectura de toda la obra de Francisco es que a partir del 17 de la segunda mitad, se empieza a gestar la traición que va a concluir con el asesinato del general Zapata en Chinameca el 10 de abril de 1919. No me quiero extender mucho, no me quiero extender más en mi intervención. Bueno, prefiero dejarles a ustedes, sembrada, la proposición de que este libro se debe de leer para entender mejor la Revolución Mexicana. Por este libro desfilan muchos personajes y yo me encontré algunas verdaderas sorpresas. Les digo una, por ejemplo, en abril de 1919, en marzo de 1919, semanas antes de la muerte de Emiliano Zapata, él redactó un manifiesto que se publicó en Chihuahua. Para mí fue una sorpresa encontrarlo en el periódico El Correo de Chihuahua, porque Zapata se lo envió a Silvestre Terrazas. El redactor, no el Correo de Chihuahua de la Patria, que se editaba en El Paso, donde convoca a todos los mexicanos a unirse en torno a Francisco Vázquez Gómez. Francisco Vázquez Gómez había sido el candidato a la vicepresidencia de la República con Madero cuando se fundó el partido antereleccionista. Posteriormente, en 1911, Francisco Madero cambia la fórmula y propone que sea Pino Suárez. Precisamente este cambio fue el origen del conflicto con los revolucionarios chihuahuenses que no estuvieron de acuerdo. Pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención que después de ocho años, el general Zapata le daba toda su confianza a Francisco Vázquez Gómez. Y me encuentro con la explicación documentada que presenta Pineda, donde muestra que al general Zapata le había faltado información de que en 1911, Francisco Vázquez Gómez había estado a punto de asesinarlo en una emboscada. Este tipo de cuestiones son muy importantes porque nos permiten entender cosas que sin una investigación minuciosa no se pueden entender. Como estos asuntos, la forma en que Guajardo se gana la confianza del general Zapata y de los zapatistas, usando, por ejemplo, una de las acciones de Guajardo días antes de la entrevista que iba a tener con el general Zapata, fue pasar por las armas a 300 soldados carrancistas que estaban bajo las órdenes de Guajardo. Y para mostrarle a Guajardo que realmente era en serio su decisión de unirse a Zapata, los pasa por las armas, así, no más sin ninguna otra razón para convencer a Zapata. Vamos a encontrar aquí también una carta que Francisco Villa le dirige en 1916 al general Zapata, donde le reitera su lealtad con un sentimiento indiscutible. y vamos a dar un seguimiento también de algunos revolucionarios del norte que se juntan a las filas zapatistas. En general, la obra de Pineda, los cuatro libros, y con este que concluye, es el estudio más completo que se ha hecho sobre la epopeya del zapatismo en la Revolución Mexicana de 1911 a 1919. Muchas gracias, Chuy. Y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí en Azcapotzalco. A manera de saludo, quisiera hacer dos referencias a la lucha zapatista en este pueblo. A mediados de 1913, aquí trabajaba un profesor que se llamó Cándido Navarro, originario de San Luis Potosí. Vivía con su esposa, Carlota Bravo, y dos hijos. En esa ocasión, decidieron incorporarse al zapatismo, aquí en Azcapotzalco, y empeñaron su casa para comprar armas. Formaron una columna guerrillera que se dirigió a San Luis Potosí, porque la orden de Zapata era irradiar la revolución. No concentrar a los revolucionarios en Morelos, sino irradiarla. Cándido Navarro era originario de San Luis Potosí, pues que se vaya a San Luis Potosí. Había otro general que era originario de Chiapas, que se vaya a Chiapas, y entonces se formaron muchas columnas guerrilleras. Fue una epopeya y una tragedia. Carlota Bravo, de Navarro, le escribió a Zapata, le informó toda la tragedia que había sucedido, y no sabía cuando escribió esa carta que su esposo ya había sido fusilado en San Luis Potosí, precisamente. Alcanzó a llegar a San Luis Potosí, pero ahí lo agarraron y fue fusilado. La segunda referencia, a modo de saludo, y que no viene en este libro, sino en dos libros anteriores, es un mensaje del general zapatista Rafael Castillo, donde dice, Tropas de mi mando ocuparon Tacuba y Azcapotzalco, avanzando enseguida parte de mis fuerzas sobre la capital de la República, llegando hasta el Palacio Nacional. Y, además, persiguió al enemigo que se retira rumbo a Tlalnepantla, teniendo combate en Puente de Vigas, donde se hicieron varios muertos, y se recogieron más de 30 monturas y numerosos pertrechos de guerra. Ya ordeno, continúe persecución, y espero se sirva disponer, salgan inmediatamente refuerzos para combatir con éxito, seguro, la retaguardia del enemigo carrancista. Esta operación, que fue una recuperación de la capital de la República, porque la tomaron por primera vez los zapatistas el 24 de noviembre de 1914, la recuperaron después en marzo de 1915, y la recuperaron después nuevamente en julio de 1915. Esta operación importante del Ejército Libertador, llegar al Palacio Nacional y tomarlo y perseguir al enemigo carrancista, empezó aquí, en Azcapotzalco. Bueno, comentaré muy brevemente el libro que presento, porque creo que vale la pena tener cierta información acerca del contenido de este libro, que trata de la guerra genocida, racista y de exterminio que hizo el gobierno de Venustiano Carranza en todo el territorio zapatista. Mil Panta, por ejemplo, hubo una gran masacre. Seis días después del asesinato de Emiliano Zapata, el jefe de las operaciones carrancistas en el sur, lanzó un manifiesto dirigido al pueblo de Morelos, en donde decía su pensamiento, el pensamiento racista que guió esa guerra de exterminio, genocida. Dice textualmente que Emiliano Zapata, tenía que caer por el ineludible imperio de la ley biológica, que condena a los seres inferiores, y que hará siempre triunfar a la civilización sobre la barbarie, a la cultura, sobre el salvajismo, a la humanidad. Sobre la bestialidad. Para el jefe de la guerra de exterminio, de la guerra de la genocida, Zapata fue la encarnación de la más... Zapata fue la encarnación de la más estúpida barbarie. Tuvo una vida miserable. Y vulgar. Y por su cretinismo congénito, por su absoluta inferioridad mental, fue simplemente un mandolero, un azote maldito, de su propia tierra. No pido disculpas, me emociona, me emociona mucho, me enardece también. Haber leído tantas cartas, tantos documentos originales de los zapatistas. Y haber reído, haber llorado, haber enojado, tantas veces a lo largo de treinta años. Quiero referir también por eso, que el hecho historiográfico más importante, en mi opinión, es que unos jóvenes estudiantes, a mediados de los años setentas, rescataron las palabras de los zapatistas. En documentos escritos, en canciones, y en testimonios orales, es decir, en entrevistas directas con sobrevivientes zapatistas de distintos rumbos, de Guerrero, de Morelos, de Puebla, del Distrito Federal, etc. Este es un hecho fundamental, en mi opinión, porque sin la palabra de los propios zapatistas, ¿cómo se podría estudiar la epopeya que realizaron? Imagínense ustedes que estudiáramos lo que aconteció el 2 de octubre a partir de las fuentes de Gustavo Díaz Ordaz y de la prensa oficialista. ¿Qué resultaría? Pues así se había escrito la historia del zapatismo anteriormente, con referencias de la prensa enemiga, de los documentos enemigos, etc. Claro, con alguna excepción, como es el caso que mencionó de Adolfo Gili, que se basó mucho en el libro de Gildardo Magaña, que fue un general zapatista. Pero, en general, la opinión dominante que existe acerca del zapatismo, está construida con las fuentes de sus enemigos. Y al estudiarla, con las propias palabras zapatistas, el resultado es completamente sorprendente. Yo me atrevo a decir que ese es el hecho historiográfico más importante, rescatar la palabra misma de los zapatistas. Por cierto, hace unos dos meses, no, el mes pasado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo trabajo, publicó en Internet los testimonios orales de los zapatistas que fueron entrevistados en los años 70's. Están disponibles en la dirección de Internet, que es estudioshistóricos.ina.gov.mx. Desde hace pocas semanas. Está disponible y se puede descargar, se pueden escuchar las voces de los propios zapatistas que fueron entrevistados. Yo participé en los años 90 en la digitalización de las cintas que se habían grabado y resultaron unos 500 discos compactos. Es mucha información de esas entrevistas y son muy variadas, de lugares muy distintos de aquí, del Distrito Federal, etcétera, etcétera. Quisiera terminar con una referencia a esto que mencionó Chuy respecto de que Venustiano Carranza propuso al gobierno de Estados Unidos el 3 de noviembre de 1915 que invadiera el país, que invadiera Chihuahua, dice, para acabar con los bandoleros fuera de la ley, que eran los villistas. El 3 de noviembre de 1915, Carranza le propuso al gobierno de Estados Unidos que interviniera militarmente en México. Y no solo eso, ya que la intervención se realizó en marzo de 1916 con el pretexto del ataque de Pancho Villa en Columbus, ya que se realizó la intervención, el gobierno de Venustiano Carranza colaboró operativamente con el Ejército Invasor. Por ejemplo, hicieron un acuerdo secreto, y eso está en los documentos históricos del Departamento de Estado, que también estudié, hicieron un acuerdo secreto para que el Ejército Invasor ocupara o utilizar a los ferrocarriles de Chihuahua, pero con la idea de que las tropas invasoras que operaban los ferrocarriles se disfrazaran de civiles. El asunto se filtró, la información se filtró a la prensa de Estados Unidos, y el gobierno de Carranza protestó, dijo, nos han puesto en vergüenza, porque quedamos como serviles. Otra forma de apoyo operativo durante la invasión es que las flotas del Pacífico y del Atlántico estaban al mismo tiempo que se hizo la invasión de Chihuahua, estaban custodiando las costas de México. Estaban custodiando las costas de México. Entonces, a veces les fallaban las comunicaciones inalámbricas, o sea, de radiotelegrafía, de los barcos que estaban, por ejemplo, en Tampico, y no se podían comunicar con los que estaban en Puerto Progreso, en la península de Yucatán, o con Coatzacoalcos, etc. Entonces, Carranza les facilitó las comunicaciones retransmitiendo los mensajes codificados de la Marina de Guerra de Estados Unidos a los barcos que no alcanzaban a llegar las señales. Esa fue otra forma operativa directa que hizo el gobierno de Venustiano Carranza con el ejército invasor de Estados Unidos en Chihuahua, periodo de 1916-17. Bueno, después de haber escrito el libro, dije, bueno, ¿qué es esto? Esto es muy importante. Entonces, dije, a ver, ¿qué dice la Constitución vigente? en ese momento, en 1916, que era la Constitución juarista de 1857, ¿qué es lo que dice al respecto? Y encontré que el artículo 23 de la Constitución juarista dice que se prohíbe la pena de muerte por motivos políticos, pero queda vigente la pena de muerte por traición a la patria en situación de guerra extranjera. Es decir, Venustiano Carranza, según la misma Constitución vigente que había en 1916, fue un traidor a la patria. No nada más fue un genocida contra los zapatistas, fue un traidor a la patria por haber motivado y haber apoyado operativa militarmente la intervención de un ejército extranjero, el ejército de Estados Unidos. Ahí están los documentos, no es una opinión, ahí están los documentos, en el archivo histórico del Departamento de Estado y en la Constitución de 1857. Otro aspecto de esta invasión en Chihuahua es que fue sincronizada con la invasión carrancista en el territorio que todavía controlaban los zapatistas en ese momento, marzo de 1916. Es decir, el sur del Distrito Federal, bueno, no del sur, desde Coajimalpa hasta Amecameca, digamos, Morelos, el norte de Guerrero, las zonas colindantes de Puebla y el Estado de México. Esas operaciones fueron sincronizadas porque comenzaron en marzo de 1916 y las dos terminaron en febrero de 1917. Y desde el punto de vista militar, desde el punto de vista operativo, la intervención del ejército de Estados Unidos invadiendo Chihuahua le posibilitó a Venustiano Carranza trasladar a tropas del norte, especialmente del Estado de Coahuila, hacia el sur para llevar a cabo la campaña militar contra los zapatistas. Ahí hubo un uso, una utilidad para el gobierno de Carranza el que el ejército invasor estuviera controlando Chihuahua y ellos entonces pudieron desplazar tropas del norte hacia el sur. Y llevaron a cabo esa guerra que les digo fue bajo principios racistas, genocidas y si eso pensaban los carrancistas de Emiliano Zapata ¿qué no pensarían del pueblo? Gracias. Me equivoqué ahorita por un año la carta de Villa Zapata fue de mayo de 1917 y le dice Francisco Villa al general Zapata que había sido un día de gusto para él recibir la carta de usted. esta es la información que le está dando la persona que recibió el mensaje del general Villa para el general Zapata que el abrazo que se dieron en Xochimilco los unirá hasta la muerte que él mismo dictó la contestación a la carta de usted la que dice poco más o menos que no tenga usted cuidado respecto a los políticos como Roque González Garza que ya los tiene bien conocidos que no permitirá que nadie vaya a hacerle chismes de usted y dijo realmente el general Villa que al que tal cosa hiciera o sea llevar chismes sería fusilado en sus filas y que usted el general Zapata debiera hacer lo mismo que el abrazo que se habían dado en Xochimilco y que los hizo derramar lágrimas los unirá hasta la muerte lo considera usted como hermano que permanecerá firme hasta derrocar a Carranza que no deje usted que se le acerquen los americanos ni consienta ninguna gente americana cerca de usted que a él le habían tratado de comprarlo y cuando no quiso acceder a lo que pedían por perjudicar a la patria es decir cuando le ofrecieron a Villa que lo reconocería en su gobierno si él accedía a una serie de condiciones entonces se hicieron sus enemigos que confía en el próximo triunfo y cuando se vean usted y él lanzarán un manifiesto firmado por los dos esto es en mayo de 1917 creo que solo me faltaría comentar reiterar algo que no mencioné en el principio pero que ya lo dijo ahorita Francisco esta obra son 30 años de trabajar en los archivos todo tipo de archivos me consta que Francisco ha reunido una cantidad de información inconmensurable prácticamente no ha dejado de revisar cualquier lugar donde puede encontrar información hace rato yo le comentaba que me había sorprendido que aquí viene la referencia de un artículo que yo publicé hace muchos años donde explico cómo había sido la expulsión de los gringos de la punitiva en Parral de acuerdo al testimonio de uno de los jóvenes que atacaron al contingente norteamericano que se había metido a esta ciudad pero igual encuentro una gran cantidad de información y yo le pregunté a Francisco cuando había sentido la atracción por lo que fue esta parte de nuestra historia es decir la historia del zapatismo me dice que desde 1970 cuando con un grupo de jóvenes como él habían formado una especie de brigada Emiliano Zapata después el 10 de junio de 1971 Francisco le tocó estar en el halconazo de San Colme y desde entonces su conciencia social su conciencia política lo condujo a que aproximadamente a finales de los años ochentas empezara con esta historia y en ese sentido puedo decir que me identifico plenamente con Francisco porque a mí lo que me condujo a la historiografía a la investigación de la historia fue el movimiento del 68 él es menor que yo y lo que lo condujo a estar aquí en este momento presentando esta grandiosa obra fueron los acontecimientos del 10 de junio muchas gracias muchísimas gracias un aplauso enorme para Francisco Pina me quedan dos libros